Padre Celestial, una vez más, le damos gracias, Señor, estamos contentos por estar aquí, sabemos que estás aquí con nosotros. Ciertamente, Señor, nuestros ojos no te pueden ver, pero nuestro corazón te puede palpar, Señor, puedes saber que aquí estás. Y, Señor, seguramente quieres hablarnos porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Siempre hay algo, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a ser sensibles para ese algo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, en lo individual. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento útil en tus manos. Solo quiero honrarte a ti y glorificarte y ser de bendición al pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Señor, yo te ruego, Señor, esta tarde tu bendición. También los que están en las redes sociales, Señor, escuchando, mirando, te pedimos por ellos, Señor, que usted los bendiga en gran manera. Padre, gracias, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ir al libro de Job, hermanos. Vamos a considerar un poco sobre lo que pasó por Job. Y le he titulado, hermanos, es un mensaje, espero que sea un mensaje precautorio, un mensaje donde solamente usted pueda tener las herramientas. Si algún día llega a estar en esa situación, va a tener herramientas para saber, para conducirse correctamente delante de Dios. El mensaje le he titulado, cuando Dios quita el cerco. Cuando Dios quita el cerco. En la Biblia lo hizo en varias ocasiones. Hay dos muy marcadas, ¿verdad? Los vamos a ver ahorita a través del mensaje. Pero, ¿qué pasaría si Dios quita su cerco de protección? Hoy, estamos protegidos por la gracia de Dios. Estamos, es Dios el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen. Sí. Pero, Job, era un hombre temeroso de Dios. Job, del capítulo 1, del versículo 8 al 12, dice, Y Jehová dijo a Satanás. ¿Quién dijo? Jehová. Dios tomó la iniciativa, ¿eh? Ojo. No fue el diablo que dijo, ¡ah! No, 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 fue Dios quien dijo. Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? Había una reunión ahí, con los hijos de Dios. Por ahí llegó el diablo. Dios lo miró y le dijo, oye. ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Note. En la tierra. Varón perfecto y recto. Temeroso de Dios. Y apartado. ¿De qué? Del mar. Ah, tremendo hombre este hombre, ¿verdad? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor de, a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y luego Satanás insta a Juchichea a Dios, ¿verdad? Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Pueden imaginar cómo iba? Ahora sí, ya me dieron permiso y ahorita vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. Un hombre temeroso de Dios. Primero nos dice que es un hombre perfecto, ¿verdad? Es un hombre maduro. Un hombre prudente. Sabía conducirse correctamente. Etcétera, etcétera. Un hombre perfecto. Y luego dice que es un hombre recto. Él no andaba haciendo tranzas en los negocios. Él no andaba abusando de nadie. Cuando iba a trabajar, él trabajaba las horas que le pagaban. No le hacía loco en el trabajo. Voy al baño, te dan 15 minutos y te avientas media hora. No era ese tipo de personas. Era un hombre cabal, temeroso de Dios. Mucho más que lo que usted y yo podemos llegar a ser. Bueno, podemos llegar a ser tal vez como él. Pero lo que somos ahorita, Job, no se ha repasado. Tal vez necesitaríamos comparar todo el temor que tenemos aquí en este salón con el de Job. Cuando sus hijos hacían fiesta, él decía, él se levantaba temprano el siguiente día y hacía holocaustos a Dios. Le pedía perdón a Dios por sus hijos. Porque decía, quizás, ni siquiera estaba seguro. Pero me supongo que como conocía a sus hijos, decía, quizás mis hijos han pecado contra Dios. Y él se levantaba a clamar por sus hijos. Se levantaba a suplicar a Dios por sus hijos. Y luego nos dice que era un hombre apartado. ¿De qué? Del mal. Nosotros. O bueno, no voy a decir nosotros. Voy a decir, algunos cristianos. Van y se ponen en la línea del bien y el mal. E inclinan su corazón al mal. Este hombre decía, allá hay algo como que no le agrada a Dios. Yo no voy a ir. Yo no voy a estar ahí. ¿Sí? Hay cristianos que me han dicho, ¿y qué tiene de malo que vaya a una fiesta? Yo no voy a tomar. Van en la línea. Job decía, no, 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 no. Ni yo me voy a, yo ni me voy a parar ahí. Era un hombre apartado del mal. Fíjense en todas las cualidades que tenía este hombre. Y a pesar de todas las cualidades. ¿Sí? A pesar de que Dios estaba orgulloso de él. Porque llega Satanás ahí a la reunión y Dios le dice, has considerado a mi siervo Job. Obviamente el diablo ya lo había considerado. Y le andaba buscando la manera de hacerle daño, pero no podía. Porque Dios lo tenía protegido. Dice, pues le ha acercado. ¿Cómo, cómo quieres que? ¿Verdad? Si no le has dado oportunidad de probarlo, es lo que le está diciendo Satanás. Entonces Dios dice, pues vamos a probarlo. Vamos a quitar su cerco. Este cerco de protección lo vamos a quitar. Y te voy a dar oportunidad. Solo que no toques su cuerpo. Y viene la primera parte de su calamidad. Se queda sin nada. Pierde a sus hijos. Y fue una tras otra. Estaba terminando de hablar uno. Fíjate que llegó un viento y tumbó la casa donde estaban tus hijos. Y cayó y solo yo quedé para venir a decirte la noticia. ¡Auch! Imagínense. De repente, que llegan con la noticia de que todos tus hijos están muertos. Usted no quiere oír eso. Pues Job lo oyó. Y la esposa de Job oyó eso. Y le dolió en su corazón. Oye, ¿te acuerdas que tenías como tres mil camellos? Pues llegó una banda de forajidos y se las llevaron todos. Y mataron a los mayordomos. Mataron a los que los cuidaban. Y ¿sabes qué? Solo yo quedé para venir a decir. Pero ¿cómo? Oye. ¿Verdad que tenías en cuenta que teníamos tantas ovejas, tantas vacas, etcétera? Ya no queda nada. Y Job, con todo eso, no pecó. ¿Qué tremenda descripción nos da Dios de este hombre? Dios mismo, hermanos, está dando esta descripción. No dice el escritor, no dice, yo creo que Job era así. No, nos está confirmando. Dios dice que Job era así. Así lo miraba Dios. Un hombre temeroso, un hombre excepcional, un tremendo hombre. Quiero preguntarle algo esta mañana. Ya empezamos con las preguntas. ¿Qué dice Dios de ti? Si en este momento hay una reunión en el cielo y llega Satanás y empiezan a hablar de ti. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Has visto a mi siervo que no hay otro que haga berrinche como él? ¿Has visto a mi siervo berrinchuda? Mira nomás. Criticona. Por todo se enoja. Hace berrinche luego, luego, ¿verdad? Cuando las cosas no se hacen como ella quiere o como él quiere. ¿Has visto a mi siervo? ¿Has visto a mi siervo? ¿Has visto a mi siervo que es bien desobediente? ¿No hay otro como él? ¿Le mando a predicar el evangelio? ¿Le prometí que iba a estar con él y ni eso le importa? ¿No has visto a mi siervo como no le importan mis promesas? ¿Has visto a mi siervo y a mi sierva como llegan a la iglesia a dormir? ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Has considerado eso? Cuando yo leía este pasaje yo dije, Señor, si te tienes que referir a mí, ¿qué tú hablas de mí? La mayoría, hermanos, basamos nuestra espiritualidad en puros deseos. Ay, es que yo quisiera ser un gran siervo de Dios. Ay, es que yo quisiera ser fiel a Dios. Ay, y eso es todo. Tu espiritualidad. Han pasado los años y los años y los meses y los días y las semanas y todo ha quedado simplemente en puros deseos. Yo quiero servir a Dios. O yo voy a hacer esto para Dios algún día. Pero están pasando los días, los meses y los años y no hacen nada. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cómo se refiere Dios a ti? O quizás podría decir Dios, ¿Has visto a mi siervo y a mi sierva que no hay otro como él que ama a las almas como yo las amo? ¿Has visto a mi siervo que no hay otro que se preocupe tanto por agradarme a mí en esta generación de gente que hay ahora en la tierra? ¿Has visto a mi siervo? ¿No hay otro que se preocupe más por agradarme que él? Eso dice Dios de ti. Está muy silencio el asunto, hermanos. Hay un amén, de vez en cuando anima. Yo nomás quiero llevarlos. Mire, yo quisiera que Dios nunca quitara el cerco de su casa, de su protección. Pero como estamos viviendo, estamos obligando a Dios a quitarlo. No estamos haciendo nada comparados con Job. Y como estamos viviendo así, desatendidos de las cosas de Dios, más preocupados por nuestra vida, más preocupados porque Dios nos agrada a nosotros, hermanos, estamos provocando a Dios a quitar el cerco. Yo no deseo que Dios quite su cerco, hermano, porque si nos suelta un ratito, un ratito nos suelta con el diablo. No quiero, no quiero ver. Ah, pero tengo un Dios que intercede por mí. Pero, ¿qué tú haces por Dios? O sea, ¿cuál relación tienes tú con Dios? Si la única relación que tienes es tu esperanza, es tu deseo, tus ánimos de que un día vas a estar bien con Dios. Es todo lo que tienes. Tienes la oportunidad de estar bien con Dios. Tienes la oportunidad de servir a Dios y no lo haces. A pesar, hermanos, de lo que Dios pensaba de Job, él abre ese cerco de protección. Lo quita. Y le da permiso a Satanás de que entre en la vida de Job y haga con Job lo que el diablo quiera. ¿Es Dios injusto? No. No es injusto. Dios tenía un propósito con el dolor de Job. Vamos a ver en el capítulo 42, versículos 5 y 6. Job 42, 5 y 6. Job dice lo siguiente. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, Job era un tremendo hombre, pero no era salvo. Era religioso, más no poder. Pero no era salvo. ¿Sabe que hoy en día hay mucha gente así en la iglesia? ¿Los miras en la iglesia todas las semanas? Y aparentemente tienen temor de Dios. Pero no tienen una relación personal con Dios. Dios no quiere religiosos, hermanos. Dios no está buscando religiosos. Dios está buscando personas que tengan una relación perfecta con Él. Y Job necesitaba esa relación. Y Dios tuvo que usarlo a Él como ejemplo para ti y para mí. por eso lo llevó al extremo. Usted necesita saber que algunas cosas del carácter de Dios algunas formas de cómo es Dios sólo las vamos a comprender cuando pasemos por el quebrando. Usted puede leer todo el libro de Job y va a ver cómo Job se amarga y cómo Job expresa su sentir. Este libro es maravilloso. Como todos los libros en la Biblia es una maravilla. Pero entienda eso. Si usted se niega a conocer a Dios voluntariamente Dios tendrá que usar otros recursos para que usted pueda conocerlo realmente. Cuando estamos bien no tenemos necesidad de Dios. Pensamos que nosotros podemos. Hay dinero en la bolsa todo está bien. Hay salud todo está bien. ¿Verdad? Los negocios ahí van viento en popa ok, todo está bien. Mis planes a futuro todo está bien. Oh, perfecto. Y es el tiempo que menos estás buscando a Dios. Estás más preocupado en tus propios intereses que en buscar a Dios. Pero vienen enfermedades vienen carencias económicas vienen situaciones diversas a nuestra vida vienen problemas y necesariamente tenemos que buscar a Dios. Dios no crea lo que Dios no quisiera eso. Dios quisiera que entendiéramos voluntariamente. solo una persona sufrió hermanos lo que no merecía sufrir. ¿Y no fue Job? ¿Fue Jesús? ¿Ha pensado en esto? Si Cristo solamente fuera el hijo de Dios o sea un ser independiente de la de la deidad entonces estaríamos hablando del Dios más injusto en el universo ya sabes para que se despierte venga nomás vamos a suponer es porque no necesite quedarse dormido ya estaba dormido hace ratito si el hermano pues en mi hijo entonces yo fuera millonario si el hermano fuese mi hijo y yo pongo una carga sobre él que no merecía llevar y yo lo obligo a que él pague una deuda de él entonces yo me convierto en injusto si si me explico si me está entendiendo no podría ser posible la salvación pero Dios esa es una de las pruebas más contundentes de que Jesús no solamente es el hijo de Dios él es Dios porque entonces él mismo tomó los pecados de todos nosotros no se los cargó a alguien más e hizo una injusticia aunque fuese su hijo ok los cargó él mismo ha considerado eso Dios cargó mi pecado y pagó por él hay otra escena que quiero que quiero compartirles donde Dios también quitó el cerco de alguien más lo hizo conmigo con David ok cuando Dios permitió que David hiciera el censo etcétera etcétera Lucas 22 en el versículo 31 al 34 dice lo siguiente dijo también el señor Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo punto y como yo puedo ver una escena en el cielo el padre platicando con el diablo diciendo has considerado a los que tomé por por mis siervos has considerado a los que van a ser las columnas del evangelio has visto a mis siervos los que van a ser los apóstoles y puedo oír las mismas voces del diablo diciendo ah pues andas con ellos no me dejas tocar préstame a Pedro verás y Dios dice Pedro necesita una lección y le quita el cerco y deja a Satanás obrar en Pedro y se lo dice lo increíble es que Jesús le dice a Pedro Pedro Satanás nos ha pedido para zarandearos como a trigo te va te va a moler te va a pisotear y dice Jesús y lo solté y le di permiso pero yo he orado que tu fe Pedro no falta wow y le dice y tú una vez suelto una vez vuelto perdón confirma tus hermanos o sea te voy a soltar un ratito pero vas a volver y cuando vuelvas vas a volver maduro ya no vas a ser ese hombre atrabancado ese hombre violento ese hombre que saca la espada para defender ya no vas a ser ese cuando ya vuelvas confirma tus hermanos él le dijo señor dispuesto estoy ahí contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte y él le dijo Pedro ay Pedro te digo que el gallo no va a cantar hoy antes de que tú niegues no va a cantar hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces le quitó el cerco y se lo prestó al diablo la historia cuenta que Pedro cada vez que oía cantar un gallo lloraba amargamente en lo personal creo que la lección más grande que tuvo Pedro en su vida no fue cuando caminó en el agua no fue cuando vio los milagros de los peces y los panes no fue cuando vio levantar muertos de la tumba Lázaro la lección más importante que tuvo Pedro en su vida fue esta cuando el diablo los arrandió ¿qué si Dios quita el cerco de ti? ¿qué si Dios pregunté por una persona que estaba aquí antes de la iglesia me dijeron que pues anda mal y me dio tristeza me dolió oír que esa persona andaba mal que había vuelto a las drogas pero no pude dejar de pensar en esto Dios quitó su protección cuando él estaba aquí era irreverente conmigo me faltaba el respeto cada que podía no si o sea no es mi persona no es Ramón Ríos es la investidura del pastor a quien faltaba el respeto y no me alegra como anda pero provocó a Dios que Dios quitara su cerco ¿qué si Dios quita el cerco de ti? el ángel de Jehová acampa a los que le teman y los protege y los defiende pero ¿qué si Dios deja de protegerte y deja de defenderte? ah Dios no haría eso conmigo ¿por qué no? no le sirves no te preocupa agradarle no tienes temor a él o sea que buena cualidad tienes como para decir Dios no podría quitar el cerco de mí ¿por qué? pues mira yo soy su siervo yo puedo decirle hermanos estoy caminando con Dios y temo oíganlo bien temo que en un momento Dios quite su cerco de mí yo le digo Señor no lo hagas ¿cuánto más alguien que no le interesa servir a Dios? ¿cuánto más alguien que siempre está poniendo tropiezo a la obra de Dios? ¿qué si llegara el anuncio de una enfermedad terminada el día de hoy? ¿qué si le llegara un anuncio como ese tienes cáncer y te quedan tres meses oh voy a servir a Dios ¿ya para qué? usted está bien sírvele pero ¿por qué no lo haces ahora que tiene salud? ¿por qué esperar a que te digan ¿sabes qué? ya te vas a morir en tres meses y decir caray pues le voy a echar ganas a las cosas de Dios ¿para qué? ahorita que estás sano ahorita que estás fuerte ahorita que tienes todavía la gracia de Dios sobre tu vida y la protección de Dios en tu familia ¿por qué no decir Señor aquí estoy aquí está mi vida te voy a amar te voy a servir etcétera ¿quién podría decirle hey ¿por qué conmigo? ¿cuáles son tus credenciales para no? ¿qué has hecho para Dios? ¿pisotear el evangelio? ¿eso es lo que has hecho? también pensé en mi buen amigo hermano Daniel Garle estaba mirando que alguien puso una publicación sobre un himno que él estaba cantando unas semanas antes de morir qué gozo tenía el hermano qué ejemplo yo no sé si cuando él estaba sol él lloraba derramaba su corazón yo no sé pero todos los recuerdos que yo tengo de él cuando yo supe de su enfermedad fueron recuerdos de mí fueron recuerdos que me animan a seguir adelante bueno recuerdos que yo digo wow que tremendo hombre de Dios me inspira a ser más para Dios me inspira su ejemplo a caminar con Dios ¿qué harías tú? si Dios quita su cerco ¿cómo reaccionarías? ¿cómo vas a reaccionar? yo me voy de la iglesia Dios no me quiere yo voy a la mentira así así no vas a lograr nada yo pensé en esto y dije bueno Ramón si Dios llegase a quitar su cerco de ti ¿cómo vas a reaccionar? ¿te vas a amargar? yo no quisiera hacer eso yo quisiera glorificar a Dios espero primero espero que Dios no quite su cerco porque no me siento capaz pero segundo si Dios llegase a quitar su cerco espero que lo pueda glorificar a él que tremendo que la Biblia dice que Job no pecó con sus labios después no no el diablo no terminó ahí después vemos en el capítulo 2 dice aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás hermano Dios no había terminado Dios no había terminado con Job la primera parte fue durísima que muriesen sus hijos ayer miraba a esta muchacha Lily y wow se miraba el dolor en su rostro en sus ojos decía caray yo nunca me gustaría estar ahí y dijo Jehová a Satanás de donde vienes respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella un día estábamos dos hermanos en mi casa estaban ahí un pastor y llegó otro hermano y el hermano que estaba en mi casa le dice al que llegó se llevaban y le dice paso hermano de donde vienes de rodear la tierra le dice a veces solemos ser chistosos los cristianos amén y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad ¡wow! aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia el diablo espera que tú y yo hermanos blasfememos contra Dios cuando Dios quite su cerco ¿y sabe qué? muchas veces el diablo tiene éxito cuando te amargas contra Dios Jehová dijo a Satanás si aquí él está en tu mano más guarda su vida entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza imaginen en los ojos tenía sarna en los labios tenía sarna en los pies en todo su cuerpo tenía sarna ¿ha visto a los perritos cuando están ahí con sarna que están rasque rasque pues Job tenía que agarrar un pedazo como de bloque rascarse dice y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza entonces todavía viene la cereza en el pastel le dijo su mujer y no desconsidera esta mujer hermano yo no la yo no pienso que era una mujer mala imagínese ella tuvo que pasar con Job lo que Job pasó y ella no tenía no era con ella el asunto pero ella fue la que parió a sus diez hijos y creo que los amaba y también a ella le dolió la noticia y le dijo entonces le dijo su mujer ¿aún retienes tu integridad? maldice a Dios y muérete esa fue la solución que ella encontró él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres patuas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecojo con sus labios ¿cuál sería tu reacción? si Dios quita su cerco de protección y terminamos en el libro de Santiago vamos Santiago capítulo 5 versículo 11 dice he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo ¿te sientes exento de que Dios quite su cerco? ¿por qué? ¿cuáles son tus credenciales? ¿y si Dios quita su cerco ¿cómo vas a reaccionar? si Dios te deja en la ruina de la noche a la mañana ¿cómo vas a reaccionar? te quedaste enfermo sin trabajo dependiendo de los demás ¿cómo vas a reaccionar? Dios dio Dios quitó sea el nombre de Jehová bendito o te vas a amargar reclamándole a Dios ¿por qué me hiciste esto Señor? no mirabas que yo soy tu siervo yo te servía yo predicaba yo enseñaba yo servía ahí la iglesia y me haces esto a mí ¿por qué no? ¿quién eres tú? somos polvo hermano por la gracia de Dios estamos vivos ¿ha considerado que somos la generación post pandemia vencedores de la pandemia no porque teamos excelente salud por la gracia de Dios porque Dios no quitó su cerco de ti muchas veces hemos estado expuestos al virus muchas veces créalo pero hay un cerco de protección que Dios tiene sobre ti ¿qué pasa si Dios lo quita? ¿por qué no considerar hermanos caminar con Dios servir a Dios amar a Dios enfocarnos en Dios y en la vida eterna si Dios quitase su cerco yo tendría paz en mi corazón en el video Señor no sé cuáles son tus propósitos no sé por qué lo estás haciendo pero hágase tu voluntad eso es muy diferente hermanos vamos a provocar a Dios con pecado dice la Biblia que al hombre que Dios le agrada lo guarda y aquel con quien Dios está irado caerá en los brazos de la mujer ramera cuidado 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 busquemos caminar con Dios busquemos agradar a Dios busquemos servir a Dios conocer a Dios más cada día honrarlo más Él es bueno no provoques a que tenga que quitar su cerco vamos a inclinar el rostro vamos a el piano está tocando ruega que Dios no quite de su cerco protección hermano y pídele perdón si usted sabe que ha pecado y no se ha arrepentido ¿dónde iría su alma si usted muriera hoy? solo hay dos lugares la gloria con Dios y el infierno eterno ¿qué pasa si Dios quita su cerco? a Pedro se lo quitó y y él mismo le dijo a Pedro yo he rogado que tu fe no falte si Dios llegase a quitar su cerco hermanos ojalá y nuestra fe no falte ojalá y Jesús todavía esté rogando por mí por usted que de su alma sea sincero esta tarde no tiene que engañar a nadie diciendo que si es salvo o salvo ¿para qué? si usted mismo sabe y dice yo no sé si realmente iría al cielo esta tarde queremos ser de bendición a su vida queremos compartirle la manera de que usted realmente pueda tener la seguridad al 100% de que el día que muera va a estar con Cristo es la preocupación más grande que usted escuchando el evangelio no se arrepienta no provoque que Dios tenga que quitar el cerco de protección de su vida para luego empezar a buscar a Dios y ya cuando regresamos a Dios regresamos todos lastimados con heridas con cicatrices ¿habrá alguien entre nosotros que dijera pastor oren por mí yo quiero aceptar a Cristo yo quiero entregarle mi vida a Cristo esta tarde ¿habrá alguien así? ¿pudiera levantar su mano si es usted? ¿alguien que dijese esta tarde yo quiero entregar mi vida a Cristo realmente? padre celestial te damos gracias señor estamos muy conscientes que tú eres soberano y que todo lo que tú quieres hacer lo puedes hacer señor y no hay quien te diga por qué haces lo que haces señor ruego por mí por mi familia por la iglesia señor no quites tu protección estamos indefensos señor antes bien señor ayúdanos a caminar contigo señor antes bien ayúdanos a servirte señor con gratitud de nuestros corazones considerando cuan grandes cosas tú has hecho por nosotros señor y cada día padre señor te ruego no quites tu protección de nosotros gracias por la enseñanza que hemos visto esta tarde señor aquí y tiemblo tiemblo de pensar señor padre te ruego tu misericordia te doy gracias te alabamos y te glorificamos ayúdanos a fortalecer los sentidos y poder decir dios 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 quito sea el nombre de jehová bendito padre alabamos y glorificamos tu nombre te damos gracias y nos ponemos en tus manos bendice a los que están en la transmisión señor si les has hablado señor si tienes deseo de aceptarte señor como salvador padre obra en sus corazones los que estamos aquí señor ayúdanos padre a salir bendecidos y transformados señor de este lugar que dando la honra y la gloria a usted y dándole gracias por su gran misericordia señor en el nombre bendito de su hijo amado cristo amén y la gloria Gracias.